Y si usted quiere ponerle un toque diferente a sus comidas, Pasta La Nieve le ofrece esa oportunidad. Además vienen diferentes presentaciones, espagueti como el que les muestro en este momento, espagueti, y también pastas cortas, como macarrones, como conchitas, como fideos, como cabello de ángel también, para que se preparen las mejores sopas y ensaladas. También recuerde que se puede preparar las mejores tortas, galletas y pan por medio de harina de trigo fortificada en tu pan, o harina de trigo la nieve, o también arepa nieve, para las más deliciosas arepas. Esos productos vienen con la más alta tecnología italiana hasta sus casas, y también son más nutritivas y deliciosas, más suelticas y rendidoras. Pastas La Nieve las puede encontrar en supermercados y plazas mayoristas al mejor precio. Pastas La Nieve son como caídas del cielo. Pastas La Nieve. Pastas La Nieve.